Que subió el tomate, comadre, que la cebolla, que el predial, hombre, que la tenencia, ya no quiero saber. Entonces, uno en su cerebro dice, voy a poner un negocio, pero no es nada más así, comadre, no es nada más de que usted ha trabancado, no. Para eso, tengo la asesoría, mira, aquí está Mauricio Reyes, bastante, ¿cómo estás? Muy bien. Que vienen de un desayuno, ya me dijiste que le omelé y todo, que presumido eres, Mauricio, me caí bien gordo porque yo pura avena. Muy rico, muy rico. Muy rico, provecho. Muchas gracias. Oye, quiero empezar un negocio, ¿por dónde empiezo? Que no se me vayan los centavos. Déjame decirte que yo hace 20 años empecé mi propio negocio. Estabas chavito. Muy chavo, muy chavo. Cinco o seis años. Cinco o seis años. Y algo que me gusta mucho compartir es que realmente hice y vi muchas formas de cómo no hacer un negocio. Sí. Cometí muchos errores, decidí hacer situaciones que al final batallé para poder salir adelante. Porque uno tiene mil ideas, pero ya algo en concreto es otra cosa. Claro, por eso es bien importante saber cómo hacer un negocio y sobre todo, qué necesitamos. Primero, yo te diría, yo les diría a nuestros amigos, Caro, que detecten necesidades. Que pregunten, que hablen con sus comadres, con sus compadres, con sus vecinos, con sus amigos del trabajo. Que detecten oportunidades. Porque fíjense, aquí yo quiero compartir algo muy importante. Cuando decidimos tomar la decisión de salirnos de nuestro trabajo, ojo, para poner un negocio, muchas veces hacemos las cuentas mochas, Caro. Decimos, bueno, a ver, yo gano ahorita tanta cantidad de dinero, 10, 15, 20, 30 mil pesos. Pues con que esto me dé el negocio, con esto lo pongo. Pero no, amigos, detrás de esos 30 mil pesos o de 20 o 10, hay una serie de pagos que la empresa te hace por concepto de previsión social, de aguinaldo, que eso a veces no lo contemplamos. Y cuando nos salimos, como dijiste, como el Borras, nos equivocamos. Porque a veces no tomamos, porque dices, a lo mejor, no sé, voy a vender elotes o voy a vender pasteles. Sí. Si venden unos 50 diarios, no, hombre, ya le hicimos, espérame, ¿y cuánto te cuesta el elote y cuánto te cuesta la mayonesa y el chiquito? Y ¿cuánto cuestas tú? Porque a veces, muchas veces no nos... No te pones sueldo. No nos ponemos sueldo. Creemos que es muy fácil no ponernos el sueldo. Y es un error muy grave, porque poco a poco empezamos a sangrar nuestro propio negocio. Exacto, y empezar a los números rojos. Hagan bien esas cuentas. Vean, detecten necesidades, Caro. Ahorita es muy fácil encontrar a lo mejor una franquicia barata. Sí, es cierto, hasta hay ferias para las franquicias. Así es, una franquicia barata. Y la ventaja que tiene la franquicia, Caro, es de que ya viene una forma de cómo sí están haciendo las cosas bien. Es correcto, todas las reformas que están haciendo es como para dar el sí y que puedas emprender ese negocio. Entonces, a lo mejor ahorrar un poquito para poner una franquicia puede ser una buena opción, una buena solución, pero que sea una franquicia, ojo, no nueva, Caro. Porque muchas veces yo tengo mi negocio, ojo con esto, mi negocio me está yendo bien y digo, voy a poner una franquicia. No tengo experiencia de cómo poner una franquicia y al momento en que alguien me la compra, vamos a tener una serie de inconvenientes en esa comunicación. Porque estás en prueba y... A prueba y error. Entonces, voy a apostarle a una franquicia que ya tenga ese crecimiento. Es correcto. Ahora, Moisés, así para ponerlo muy conciso, es primero tener una buena idea. Detectar una necesidad. Después detectar una necesidad. Oye, la pastelería más cercana está en tres colonias. Es momento en que en tu colonia ya se vuelve prende el horno. Así es. La segunda es hacer las cuentas de los insumos, lo que te vas a gastar, lo que te va a costar, llevarlo a cabo. Sí. Tus sueldos y el sueldo si alguien más lo necesita. Y te va un último punto importante, porque quiero que esto sea continuación. Sí. Porque quiero que nuestros amigos... Sí, porque es un tema bueno que da. Claro, inviten y pongan mucha atención la siguiente semana, porque vamos a continuar con esto. El punto importante es pongan todo por escrito. Cierto. Si me voy a asociar contigo y me caes muy bien y eres mi comadre, mi compadre, pónganlo todo por escrito, por favor. Que le den formalidad. Esa es la palabra y te lo dice el psicólogo, te lo dice el economista. Así es. Póngale así, formalidad, que todo esté escrito y además también en los gastos que tú nos enseñaste, la balanza. Oye, tuve que comprar un lápiz para hacer las cuentas, ponlo, porque al final del día esos gastos hormiga, como le llaman, son los que nos echan a la borda todo. Y pensemos en el largo plazo, siempre pongamos bien claro nuestros números, pero por escrito y ese va a ser el tema de la siguiente semana. Qué padre, me encanta. Gracias.